Autoridades del Departamento de Arauca investigan el homicidio de un excombatiente de las FARC en el municipio de Fortúl. Esta persona se había desmovilizado en el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas las FARC. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan el asesinato de un excombatiente de las extintas FARC en el municipio de Fortúl. Se busca identificar quién pudo haber cometido este homicidio. Bueno, confirmamos la lamentable homicidio con arma de fuego del señor Adolfo Rodríguez de 49 años de edad. Es un reincorporado al proceso de paz. Nos enteramos por nuestro inspector de policía de Fortúl donde nos llamó, nos mencionó que lo habían llamado a él de un cuerpo en la vereda Palo de Agua. Él fue allí en horas de la tarde, hizo la inspección, ingresó con el cuerpo a Saravena, hizo la documentación en Fortúl, regresó a Saravena y en medicina legal el día de ayer por la tarde hicimos la plena identificación. Es un reincorporado al proceso de paz. Ahorita estamos estableciendo los móviles y el tiempo de cómo sucedieron los hechos, los agresores. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, manifestó que el excombatiente de la FARC estaba viviendo en el municipio de Fortúl. Bueno, Adolfo, el señor Adolfo vivía en Fortúl, estaba asistiendo a unas clases allá con más grupo, con todo ese grupo de reincorporados. Él vivía allí y en horas de la tarde no dieron con él, no lo reportaron tampoco, pero no lo habían visto a dónde estaba la persona. El alto oficial señaló que se está investigando con la Fiscalía General de la Nación quién pudo haberlo asesinado. Sí, en este momento estamos estableciendo los autores, yo creo que sí, en este sector del INC, El Gabor Díaz y el ELN estamos estableciendo las causas de estos homicidios. Está en motivo de investigación, ya se ha aperturado radicado y tenemos ya un grupo del CTI investigando este tema. Este es el primer excombatiente de la FARC asesinado en el departamento de Arauca. Sí, desde que precisamente ya verificamos el tema, es la primera vez que tenemos ese tipo de acciones contra estas personas y es la primera vez, vamos a verificar qué pasó. Esta persona fue asesinada en una vereda en municipio de Fortúl y se investiga qué se encontraba haciendo cuando los sicarios le cegaron la vida.